Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 6 con 14 minutos. Ya levántate para que no se te haga tarde en este martes. Un día bastante agradable y vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. 17 grados en el centro, 14 en el aeropuerto. La sensación térmica es de 16 y de humedad tenemos 70%. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional en cuestiones del clima? Tenemos una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro. Además, una baja presión en el Golfo de México. La humedad que ingresa del Golfo, así como también parte en el sureste del país debido al Océano Pacífico. Vemos cómo en los mapas de pronóstico nos genera lluvias en el oriente sur y sureste. Estas también pueden presentarse intensas en el noreste del país. El día de mañana, miércoles, por la noche. Así como también continuamos amaneciendo con bajas temperaturas, sobre todo en estados del norte y centro del país. Sin embargo, un sistema de alta presión continúa ocasionando aquí en el occidente un cielo despejado con temperaturas bastante calurosas, así como también tenemos vientos fuertes. Posible formación de torbellinos o tolvaneras en estados como Chihuahua, Coahuila y Durango. Es necesario lo tengas muy presente para que continúes hidratándote muy bien a lo largo del día. Hay al menos 10 estados de la República Mexicana en donde algunos municipios presentan temperaturas de hasta 40 grados. Así que esta información la tengo más adelante en el segundo reporte aquí en las noticias GDL. Gracias, Bania. Son las 6 con 42 minutos. Que no se te haga tarde esta mañana. Ya levántate y checa las condiciones que tenemos el día de hoy. Vemos en la ciudad de Guadalajara 16 grados en el centro, 14 en el aeropuerto, un poquito fresca la mañana, 70% humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión cubriendo parte del centro oriente y sur del país. Este con una humedad que ingresa desde el Golfo de México y también con el aporte desde el Pacífico. Estarán trayendo lluvias o moderadas o fuertes. Estas lluvias vienen acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, especialmente para el día de mañana, miércoles, durante la tarde y noche en el noreste del país también, debido a la humedad del Golfo de México. En el centro también se presentan con vientos fuertes. Mientras para el resto del país continúa el cielo despejado, temperaturas bastante calurosas a lo largo del día, como en estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero, pero también en la península Yucatán, donde tampoco descartamos las lluvias de manera de moderada a fuerte, así como alto oleaje en las costas del Caribe, para que lo tomen en cuenta. Vemos por lo pronto en el oro oeste del país temperaturas cálidas, sobre todo en Hermosillo, detén de 35 durante la tarde con una mínima de 22. Igualmente en Chihuahua amanecen con 20, Monterrey sube a los 37, Zacatecas 31 con un cielo despejado y una mínima de 14. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco esta tarde? Igualmente cielo despejado en toda la región, temperatura máxima en Colotlán de hasta 31, con una mínima de 13, poquito fresca a la mañana también, para la zona de los sueltos, allá para el Aguas de Moreno, donde esta tarde llega la máxima a los 31. Los próximos días también para Ciudad Guzmán, continuando el cielo despejado, temperatura máxima de 29. Y para nuestro hermoso Puerto Vallarta, temperatura máxima de 30, el viento en calma y temperatura mínima de 22, baja bastante también la posibilidad de precipitación. Aquí en la ciudad de Guadalajara, pierde cuidado, no llueve otra vez en la ciudad de Guadalajara, al contrario, continúa el calor y el cielo despejado, temperatura máxima de 33. Si estás por salir de casa, tenlo en cuenta. Al anochecer, una noche un poquito fresca, 23 grados a partir de las 9, 10 de la noche, continúa el viento en calma, mientras que los próximos días, las mañanas, continúan oscilando entre los 16 y 17 grados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL.